Fabián Leonardo Rodríguez, de 43 años de edad y natural de Aguachica Cesar, se había radicado en Santa Marta a comienzo de este año, pero en un desafortunado paseo en las playas del rodadero, perdió la vida por ahogamiento cuando realizaba labores de buceo y al parecer se enredó con una de las boyas del sector. Personas que se encontraban disfrutando de las playas del rodadero se percataron de las dificultades que afrontaba Fabián Leonardo y acudieron en ayudarlo porque no estaban los salvavidas en dicho sector. Tampoco había una ambulancia, por lo que las autoridades lo trasladaron en una patrulla hasta el centro de salud de Gaira, donde el médico de turno reportó que había llegado sin signos vitales. Fabián Leonardo Rodríguez era hijo mayor de Erasmo Rodríguez Sereno, director de la fundación Hogares Nueva Vida.